Sigamos aprendiendo cómo usar el presente continuo en inglés. Present continuous. Hoy vamos a aprender cómo usar estas dos palabras que son clave. Where, dónde, where, what, qué, what. Y las vamos a usar junto con information questions. Estas son preguntas que usamos para averiguar información específica. Esta lección es parte del curso Principiantes Plus. Si deseas recibir el curso completo, puedes seguir el enlace que está aquí abajo en la descripción de este video. Y ahí mismo vas a encontrar otro enlace para descargar gratis la guía de estudio de esta lección. Así que con eso, ya estamos listos para empezar. So, let's start. Si al principio esto lo sientes un poco difícil, eso es normal. Pero quiero que hagas lo siguiente. Presta mucha atención al patrón. En el transcurso de toda esta lección voy a estar siguiendo un mismo patrón. Voy a estar repitiendo lo mismo una y otra vez. El objetivo de esto es que trates de anticipar qué es lo que voy a decir a continuación. Porque así es como vas a aprender. Y si aprendes a seguir este patrón, hacer information questions te va a resultar más fácil. So, let's start. Empecemos. Este es el primer verbo que vamos a usar. Teaching. Enseñando. Teaching. Teaching. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Repite después de mí. Recuerda que siempre, pero siempre, siempre lo tienes que hacer en voz alta. Repeat. Teaching. 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 Así es como vamos a organizar la información. Aquí vamos a colocar la pregunta. Question. Pregunta. Question. Y por acá vamos a colocar la respuesta. Answer. Respuesta. Answer. Let's start with the answer. Empecemos con la respuesta. I am teaching in the classroom. In the classroom. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Y para averiguar acerca de un lugar, usamos nuestra primera palabra clave. Where. Para seguir, tenemos que analizar lo siguiente. Si la respuesta es con I, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Con you, pero you en singular. Tú, usted. Esto es lo que hace que esta pregunta y respuesta sea una mini conversación. Porque la persona que hace la pregunta no es la misma que responde. You. Y con you, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Ahora necesitamos a un verbo con ing. En este caso es teaching. Teaching. Y ¡tará! La pregunta ya está lista. Where are you teaching? Recuerda, usamos where para averiguar acerca de un lugar. In the classroom. Ahora hablemos sobre contracciones. Aquí no podemos hacer una contracción. Where are no contractions. Pero aquí sí, aquí sí podemos unir estas dos palabras. ¿Cuál es la contracción? I'm. I'm. Where are you teaching? ¿Dónde estás enseñando tú? ¿Dónde está enseñando usted? Where are you teaching? Y esta es la respuesta. I'm teaching in the classroom. Yo estoy enseñando en el salón de clases. I'm teaching in the classroom. Ahora sigamos con another answer. Otra respuesta. Another answer. I am teaching the alphabet. The alphabet. Esto es una cosa. Un tema. Y cuando queremos averiguar acerca de un tema, de una cosa, ¿qué palabra usamos? Nuestra segunda palabra clave de esta lección. What. Qué. What. Y para seguir tenemos que analizar lo siguiente. Si la respuesta es con I, ¿con qué hacemos la pregunta? Con you, pero you en singular. Y para you, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Ahora, ¿qué necesitamos? Un verbo con la terminación I-N-G. Teaching. What are you teaching? Recuerda, usamos what para averiguar acerca de una cosa, de un tema. The alphabet. Sigamos con contractions. Aquí no podemos hacer una contracción. What are. No contraction. Pero aquí sí. ¿Cuál es la contracción de estas dos palabras? I'm. I'm. What are you teaching? ¿Qué estás enseñando tú? ¿Qué está enseñando usted? What are you teaching? I'm teaching the alphabet. Yo estoy enseñando el alfabeto. I'm teaching the alphabet. Listen again. Where are you teaching? I'm teaching in the classroom. What are you teaching? I'm teaching the alphabet. Number two. Este es el verbo que vamos a usar. Cleaning. Limpiando. Cleaning. 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 Let's start with the answer. Empecemos con la respuesta. Mark is cleaning in the bathroom. Mark está limpiando en el baño. In the bathroom. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Y cuando queremos averiguar acerca de un lugar, usamos la palabra where. Antes de seguir, tenemos que averiguar lo siguiente. Mark. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a un hombre, es decir, él, podemos usar he. Y si la respuesta es con he, la pregunta también. Recuerda que todo esto puede variar según el contexto y la situación. Pero en general, estas son las combinaciones que podemos hacer. Y con he, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be? Is. Ahora necesitamos al verbo con la terminación ing. Cleaning. Where is he cleaning? Contractions. Aquí sí se pueden hacer contracciones. Where is. Where is. His. His. Where is he cleaning? ¿Dónde está limpiando él? Where is he cleaning? He's cleaning in the bathroom. Él está limpiando en el baño. He's cleaning in the bathroom. Let's continue with another answer. Sigamos con otra respuesta. He is cleaning the toilet. The toilet. Esto es una cosa. Ahora te toca a ti. Como ya tienes una idea general de cómo hacer esta pregunta, lo único que tienes que hacer es cambiar where con what. Porque eso es lo que usamos para averiguar acerca de una cosa. Así que, ¿qué crees? ¿Cuál es la pregunta? Puedes pausar el video para tener suficiente tiempo. Y al terminar, sigue para revisar. So, what's the question? ¿Cuál es la pregunta? Ok, let's check. What is he cleaning? Contractions. Aquí sí podemos hacer contracciones. What's. What's. His. His. What's he cleaning? ¿Qué está limpiando él? What's he cleaning? He's cleaning the toilet. Él está limpiando el inodoro. He's cleaning the toilet. Listen again. Where is he cleaning? He's cleaning in the bathroom. What's he cleaning? He's cleaning the toilet. Number three. Eating. Comiendo. Eating. Eating. Repeat. Eating. 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 Let's start with the answer. Aquí es donde ya puedes empezar a predecir el patrón. Trata de anticipar qué es lo que voy a decir. You are eating in the kitchen. In the kitchen. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. Y para preguntar acerca de un lugar, ¿qué usamos? Where. Antes de seguir, tenemos que analizar lo siguiente. You. Si la respuesta es con you, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Aquí vamos a asumir que es you en singular. Entonces, podemos usar I. Recuerda que esto puede variar según el contexto y la situación. Pero, en general, esta es la combinación que puedes usar. Y con I, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be? Am. ¿Ahora qué necesitamos? Al verbo con la terminación ing. Eating. Where am I eating? Contractions. Where am? No. No contraction. You are. Yes. You're. 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 Where am I eating? Imagínate que yo estoy desubicada. Y no sé ni en dónde estoy. Entonces, hago esta pregunta. Where am I eating? ¿Dónde estoy comiendo yo? Where am I eating? Y otra persona me responde. You're eating in the kitchen. Tú estás comiendo en la cocina. You're eating in the kitchen. Let's continue with another answer. You are eating breakfast. Breakfast. Esto es una cosa. El desayuno. Breakfast. En base a esta información, trata de hacer la pregunta. Recuerda que aquí puedes usar what. What am I eating? Contractions. What am? No. No contraction. You are. Yes. We can make a contraction. You're. You're. What am I eating? Nuevamente estoy desubicada. ¿Qué estoy comiendo? What am I eating? You're eating breakfast. Tú estás comiendo el desayuno. Tú estás desayunando. You're eating breakfast. Listen again. Where am I eating? You're eating in the kitchen. What am I eating? What am I eating? You're eating breakfast. You're eating breakfast. You're eating breakfast. You're eating breakfast. Number four. Painting. Pintando. Pintando. Painting. Painting. Repeat. Painting. Painting. Let's start with the answer. Joe and Rachel are painting in the living room. In the living room. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. ¿Y qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. Joe and Rachel. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a Joe y Rachel, es decir, ellos, entonces podemos usar they. Y si la respuesta es con they, la pregunta también. Aquí no cambia. Y con they, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Verb plus ing. El verbo con la terminación ing. Painting. Where are they painting? Contractions. Where are? No. No contraction. They are? Yes. They're. 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 Where are they painting? ¿Dónde están pintando? Ellos. Where are they painting? They're painting in the living room. Ellos están pintando en la sala. They're painting in the living room. Another answer. Another answer. Veamos la otra respuesta. They are painting the wall. The wall. Esto es una cosa. La pared. The wall. En base a esta información, haz la pregunta usando what. What. Okay, let's check. What are they painting? Contractions. What are? No. No contraction. They are. Yes. They're. They're. What are they painting? ¿Qué están pintando ellos? What are they painting? They're painting the wall. Ellos están pintando la pared. They're painting the wall. Listen again. Where are they painting? They're painting in the living room. What are they painting? They're painting the wall. Number five. Playing. Jugando. Playing. 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 Repeat. Playing. Playing. Let's start with the answer. Paul and I are playing in the park. In the park. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. ¿Y qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. Paul and I. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a Paul y yo, es decir, nosotros, podemos usar we. Y si la respuesta es con we, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Con you, pero you en plural. Y con you, ¿cuál es la forma correcta del verbo to be? Are. A continuación, ¿qué necesitamos? Al verbo con ing. Playing. Contractions. Where are? No. No contraction. We are? Yes. We're. We're. Where are you playing? ¿Dónde están jugando ustedes? Where are you playing? We're playing in the park. Nosotros estamos jugando en el parque. We're playing in the park. Let's continue with another answer. We are playing chess. Ajedrez. Chess. Aquí nos estamos refiriendo a una cosa. A un juego. Ajedrez. Chess. Ahora, haz la pregunta usando esta información. Recuerda que puedes usar what. All right, ready. Let's check. What are you playing? Contractions. What are? No. No contraction. We are? Yes. We're. We're. What are you playing? ¿Qué están jugando ustedes? What are you playing? We're playing chess. Nosotros estamos jugando ajedrez. We're playing chess. Listen again. Where are you playing? We're playing in the park. What are you playing? We're playing chess. Number six. Reading. Leyendo. Reading. Reading. Repeat. Reading. 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 Let's start with the answer. Carol is reading in the library. In the library. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. ¿Y qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. Carol. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a una chica, es decir, ella, podemos usar she. Y si la respuesta es con she, ¿con qué hacemos la pregunta? Con she, aquí no cambia. Y para she, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Is. Verb plus ing. Reading. Where is she reading? Contractions. Yes, we can make contractions. Where's. Where's. She's. She's. Where is she reading? ¿Dónde está leyendo ella? Where's she reading? She's reading in the library. Ella está leyendo en la biblioteca. She's reading in the library. Let's continue with another answer. She is reading a history book. A history book. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. A un libro de historia. A un libro de historia. A history book. Make the question. Ahora haz la pregunta. Ok, let's check. What is she reading? Contractions. Yes. What's. What's. She's. She's. What's she reading? What's she reading? ¿Qué está leyendo ella? What's she reading? She's reading a history book. Ella está leyendo un libro de historia. She's reading a history book. Listen again. Where's she reading? She's reading in the library. What's she reading? She's reading a history book. Number seven. Singing. Cantando. Singing. Singing. Repeat. Singing. Singing. Let's start with the answer. You and Henry are singing at the party. At the party. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. ¿Y qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. You and Henry. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a tú y Henry, es decir, ustedes, entonces podemos usar you. Únicamente you. Pero you en plural, ustedes. Y si la respuesta es con you, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Con we. Y con we, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Are. Verb plus ing. Singing. Where are we singing? Contractions. Where are? No. No contraction. You are? Yes. You're. You're. Where are we singing? ¿Dónde estamos cantando nosotros? Where are we singing? Y otra persona nos contesta. You're singing at the party. Ustedes están cantando en la fiesta. You're singing at the party. Let's continue with another answer. You are singing popular songs. Aquí nos estamos refiriendo a cosas. A las canciones populares. Popular songs. Las que son muy famosas. Popular songs. En base a esta información, make a question. Okay, let's check. What are we singing? Contractions. What are? No. No contraction. You are? Yes. You're. You're. What are we singing? ¿Qué estamos cantando nosotros? What are we singing? You're singing popular songs. Otra persona nos responde. Ustedes están cantando canciones populares. Canciones famosas. You're singing popular songs. Listen again. Where are we singing? You're singing at the party. What are we singing? You're singing popular songs. Number eight. Drawing. Dibujando. Drawing. 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 Repeat. Drawing. 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 Let's start with the answer. Ruby is drawing at the studio. At the studio. En el estudio. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar. ¿Y qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. Ruby. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a una chica, es decir, ella, entonces podemos usar she. Y si la respuesta es con she, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Con she no cambia. Y con she, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? Is. Verb plus ing. Drawing. Where is she drawing? Contractions. Yes. Where's. Where's. She's. She's. Where's she drawing? Drawing. ¿Dónde está dibujando ella? Where's she drawing? Where's she drawing? She's drawing at the studio. Ella está dibujando en el estudio. She's drawing at the studio. She's drawing at the studio. Next answer. She's drawing a house. A house. Aquí nos estamos refiriendo a una cosa. A una cosa grande. En base a esta información, make the question. Ok, let's check. What is she drawing? Contractions. Yes. What's. What's. She's. What's she drawing? ¿Qué está dibujando ella? What's she drawing? She's drawing a house. Ella está dibujando una casa. She's drawing a house. Listen again. Where's she drawing? She's drawing at the studio. What's she drawing? She's drawing a house. Number nine. Studying. Estudiando. Studying. 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 Repeat. Studying. 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 Let's start with the answer. Jack and I are studying at school. At school. Aquí nos estamos refiriendo a un lugar en la escuela. At school. ¿Qué palabra podemos usar cuando queremos averiguar acerca de un lugar? Where. Jack and I. ¿Cómo podemos sustituir esto con un subject pronoun? Como nos estamos refiriendo a Jack y yo, es decir, nosotros, entonces usamos we. Y si la respuesta es con we, ¿con qué podemos hacer la pregunta? Con you. Pero you en plural. Ustedes. Y con you, ¿cuál es la forma correcta del verb to be? No importa si es en singular o en plural, siempre, siempre usamos are. Verb plus ing. O-N-G. Studying. Contractions. Where are? No. We are? Yes. We're. We're. Where are you studying? ¿Dónde están estudiando ustedes? Where are you studying? We're studying at school. Nosotros estamos estudiando en la escuela. We're studying at school. Let's continue with another answer. We are studying Spanish. Spanish. Esto es una cosa. Bueno, un idioma. Antes de seguir, esto es muy importante. En inglés, los idiomas siempre se escriben con letra mayúscula. Spanish con letra mayúscula. Spanish. Spanish. En base a esta información, make the question. Ok, let's check. What are you studying? Contractions. What are? No. No. No contraction. We are? Yes. We're. We're. What are you studying? ¿Qué están estudiando ustedes? What are you studying? We're studying Spanish. Spanish. Nosotros estamos estudiando español. We're studying Spanish. Spanish. Otra cosa que tienes que saber acerca de esta palabra, Spanish, es que a veces cometemos este error que es bastante común. Lo pronunciamos así. Spanish. Spanish. We're studying Spanish. No. La pronunciación correcta es esta. Spanish. 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 Listen again. Where are you studying? We're studying at school. What are you studying? We're studying Spanish. And you did it. ¡Lo lograste! ¡Congratulations! ¡Felicitaciones! Estoy súper orgullosa de ti. Hoy aprendimos dos cosas que son importantes. La primera tiene que ver con los idiomas. En inglés hay una regla que tienes que seguir al escribir los idiomas. ¿Cuál es? Y la segunda es un error muy común que cometemos al pronunciar la palabra Spanish. ¿Cuál es ese error? Asegúrate de escribirlo en los comentarios para que no se te olvide y que nunca jamás volvamos a cometer ese error. Al ver los comentarios me voy a dar cuenta que tú sí terminaste con la lección completa y voy a poder reconocer tu esfuerzo con un corazoncito. Y recuerda, si quieres seguir aprendiendo más acerca de estas preguntas, practicar tu vocabulario, practicar tu pronunciación, conversaciones, historias y mucho más, te invito a que te unas al curso Principiantes Plus. Toda la información está aquí abajo en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!